El director técnico de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, admitió este mediodía que su idea de juego para la academia es un proceso que lleva tiempo, tras brindar una conferencia de prensa en la sede del club. Tenemos equilibrado el equipo, tenemos prácticamente dos jugadores por puesto y jugadores de primera división, de elite, con antecedentes que garantizan cierto rendimiento y estamos tranquilos con el plantel que hemos formado. Es un proceso que, como en todas las cosas que uno emprende, lleva tiempo y nosotros necesitamos ese tiempo y ojalá cuanto antes sea mucho mejor. Pero bueno, tenemos que estar preparados para pasar esa transición, ese periodo donde todos nos conocemos, donde nos consolidamos, donde entendemos lo que queremos y a partir de ahí tratar de sacar buenos resultados. La academia, que viene de perder ante Banfield por 2 a 0 en lo que fue el debut de Pizzi como entrenador, recibió esta semana varios refuerzos para completar el plantel, con el cual disputará la Copa de la Liga Profesional. Yo noto un mejoramiento de lo que éramos el sábado pasado y lo que somos hoy viernes. En 5 días, en 6 días han llegado jugadores, ya tenemos esos 5 o 6 días, noto un mejoramiento. Tenemos que expresar esa mejora que yo veo en el entrenamiento y que asumo acá delante de ustedes, la tenemos que demostrar mañana en el campo. ¡Gracias!